Cada lugar tiene su magia y nuestra misión durante cinco días fue descubrir los misterios de la cultura que esconde San Miguel de Allende. A lo largo de los primeros tres días, Chell y yo nos dedicamos a caminar por las calles de San Miguel, llenándonos de inspiración para impulsar nuestra captividad. San Miguel es una ciudad que tiene mucho arte, que con el simple hecho de caminar por las calles puedes encontrarte con una galería. Las calles estrechas de esta ciudad me ayudaron a encontrar diferentes líneas y composiciones, las que pudimos aprovechar para capturar imágenes diferentes. Tuvimos la oportunidad de quedarnos en un Airbnb en el centro de la ciudad, lo cual fue ideal porque después de caminar durante varias horas pudimos hacer una pequeña parada para descansar y prepararnos para salir de nuevo. Es impresionante como este lugar es una obra de arte en cada rincón que miras. Cada día el cielo se pintaba de diferentes colores, dejándonos apreciar la magia de este lugar. ¡Gracias! 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 ¿Tú qué pediste mi amor hoy? Yo pedí unos chilaquiles embarazados, donde están rellenos de chicharrón prensado, con una pequeña salsita de quinta pinta. El último día, San Miguel nos mostró una cara diferente. Los paisajes estaban rodeados de una densa neblina. Danos una diferente perspectiva y otro momento más para disfrutarlo. Gracias a Luis y a María pudimos conocer una de las iglesias más antiguas y recónditas de esta ciudad. ¡Gracias! 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 San Miguel nos dio la oportunidad de conocer sus misterios durante estos cinco días, regalándonos momentos únicos que como artistas pudimos aprovechar, dejándonos con las ganas de regresar y conocer un poco más.